Bueno, en el día 62 de campaña, ahora estamos en el poblado de Límbano, Blandín, en Macuspana. Aquí va a iniciar dentro de unos momentos una intensa gira de nuestro candidato a gobernador Gerardo Gaudiano Rovirosa y por supuesto que lo van a acompañar tanto nuestro candidato a presidente municipal Juan Álvarez y en este caso está aquí conmigo nuestra candidata a diputada local por el Distrito 15, Adela Pidis. Adela, ¿qué expectativas hay de esta gira? Estamos acá en el poblado Límbano, Blandín, entre en el Distrito 15. Las expectativas son muy buenas, muy positivas. Ahora, Gerardo tiene pueblo, tiene un pueblo que le apoya y sabemos que este primero de julio lo llevaremos para que sea nuestro próximo gobernador. Pues así será y vámonos a la gira. ¿Te parece? Muchas gracias, don López. Vamos a acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.